Muy bien, como todos los miércoles, Equimagen Tips. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo valorar el índice cerebro-presentario. El índice cerebro-presentario se altera antes que la umbilical y antes que la cerebral media. Por eso es muy importante buscar los dos vasos. Obviamente vamos a ver cómo se mide la umbilical. Es un vaso que va de arriba hacia abajo. Y vamos a ver la cerebral media que debe medirse un ángulo de 0 grados. Vamos a ver y usted lo puede medir fácilmente en menos de un minuto. Lo que tiene que hacer fundamentalmente es buscar el traductor perpendicular. Siempre el traductor perpendicular. Es súper importante, el traductor perpendicular. Buscar una ácebex ahí que vaya el cordón y que vaya de un vaso de arriba hacia abajo. Poner PRF a 20. Poner PRF a 20, o sea, disminuir el filtro. Importante, vean ustedes acá. Y de ahí pueden poner zoom. Y ahí tenemos los vasos que podemos ver que vaya de 0, un ángulo de 0 grados. Lo ponemos al centro donde está el cursor, le hacemos que la paciente no respire. Y de ahí podemos medir la arteria perfectamente, la arteria umbilical. ¿Ok? Lo podemos medir la arteria umbilical sin ningún problema. ¿Ok? Tiene un IP de 0,87, bastante bien. Y para la arteria umbilical, simplemente vamos, buscamos, buscamos ya con la técnica, buscamos la cabecita, lo ponemos al centro, giramos 90 grados y tenemos el corte trastalámico. De ahí ponemos la línea interhemiférica, lo horizontal, bajamos y vemos la sala del fenóide. Ponemos el Doppler y vamos a ver, por supuesto, vamos a poner la arteria umbilical. Y ya está, lo basculamos para ponerlo vertical y de ahí ponemos el zoom. Y vean ustedes que es un parámetro importante para ver cuando un feto tiene hipoxia. Y esto lo vamos a ver fundamentalmente, por ejemplo, lo vamos a ver cuando tengamos un feto con hipoxia. Y esto lo vamos a ver en un curso que vamos a tener, todo lo que es emergencias, para que usted pueda valorar perfectamente si el feto tiene un problema de hipoxia o problema, por ejemplo, de tipo, por ejemplo, de problemas infecciosos o problemas de tipo cromosómico. Y entonces podemos ver si tiene un riesgo de mortalidad, que eso es muy importante. Van a manejar, por ejemplo, herramientas como la función cardíaca para ver. Y no solamente eso, también van a ver toda la parte ginecológica, como que este pediculo torcido, como acretismo, que es importante, que en la parte fetal, que está incrementándose más, el embarazo ectópico. Y todas las patologías de emergencia que se presentan en los fetos, tanto en la parte ginecológica como en la parte obstétrica. Entonces, vean ustedes cómo se valora el índice presentario, es la relación entre el IP de la tercera media dominical, que en este caso está normal. Pero aquellos que quieran profundizar, este 4 de abril vamos a hacer un curso de emergencias ginecostétricas. Y los que desean, con el mayor gusto, para que sigamos aprendiendo y sigamos creciendo. Nos vemos en el siguiente Equimagen Tips.